Y más conocido como el Loco Casteo, me encuentro en este momento con la persona que metió tres goles. ¿Cómo estás? La verdad un poco triste, ¿no? Porque habíamos empatado el partido y al final nos dejamos hacer el cuarto gol y bueno, perdemos las tres unidades. ¿Cómo has dedicado todos estos goles que metiste? Como siempre, ¿no? A mi familia, a mis hijos, que siempre están ahí apoyándome, siempre están pendientes de su padre. Y bueno, me he dedicado a todos, a mis hijos y a todas las personas que me apoyan en el fútbol. ¿Cuánto tiempo ya jugando, dedicándote al fútbol? Bueno, debuté el 2005 en Blooming y salí campeón, así que ya son más de 14 años en el fútbol. ¿Cómo ves el avance que va teniendo el campeonato? La verdad que los equipos están bien conformados, hay jugadores jóvenes, muy rápidos, de mucha técnica y bueno, lo hago este campeonato mucho mejor a comparación del anterior campeonato. Muchas gracias, mucho éxito. Listo, muchas gracias a ustedes. Listo, muchas gracias.